Centenares de personas se manifiestan en Varsovia en contra del aborto. Lo han hecho a las puertas del Parlamento polaco, que debate la modificación de dicha ley después de que una iniciativa popular recogiera cientos de miles de firmas para pedir su prohibición. Se espera que los diputados polacos voten este viernes sobre la propuesta. La legislación polaca es una de las más restrictivas de Europa. Solo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto, cuando representa un riesgo para la salud de la madre y cuando el feto presenta deformaciones graves. La plataforma de detener el aborto pretende que la interrupción del embarazo solo se permita en los casos en los que la vida de la madre corra peligro grave. Cuenta con el apoyo total de la Iglesia Católica de Polonia y la mayor parte del gobernante partido Ley y Justicia.